Hemos quedado con nuestro protagonista de hoy en las ventas de Ibaia. Hoy salimos de Vitoria para conocer una de sus aficiones y casi modo de vida. Nuestro Cámara 2.0 de hoy es Fernando Uriarte. Muy buenas, Fernando. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Pues bien, aquí estamos recogiendo, te hemos quedado aquí, no sé, ¿a dónde nos llevas? Pues vamos a ir a mis cuadras, a Nanclares, y ahí os voy a enseñar qué es lo que queremos hacer, qué es lo que os quiero enseñar y os presento a un par de personajes, uno animal y otro humano, ¿vale? Bueno, vamos para allí contigo, a Nanclares, entonces. Vamos en el coche, sí, a Nanclares de la Oja, ¿vale? Nanclares, dices que vamos a qué exactamente, ¿qué tenemos allí? Pues mira, en Nanclares tengo yo mis cuadras, donde tengo mis caballos, que son mi hobby, mi afición y, bueno, también un poquito parte de mi trabajo, ¿eh? Ajá. Entonces, bueno, allí tengo lo que os quiero presentar, va a venir un amigo que se llama Alberto, Alberto tiene un centro de alto rendimiento deportivo aquí en Álava, en Zumelzu, concretamente, en la población de Zumelzu, y ahí vamos a llevar a otro de los protagonistas, que se llama Sass Incansable. Sass Incansable es un caballo de pura raza árabe, de mi propiedad también, que tiene siete añitos, la vida deportiva ahora es cuando le empieza, hay que empezar a ponerlo ya a tope para empezar a competir, porque yo lo que hago en mis tiempos jóvenes un poco más intensamente, cuando pesaba unos pocos menos kilos, carreras de resistencia a caballo. Ahora, como ya vamos cumpliendo años y ya pesamos un poquito más, pues, solo preparar carreras cortas, aquí en Euskadi y tal, de unos 40 kilómetros no más, que se llaman carreras de promoción, y todos, el objetivo es ir a correr una carrera que es la Vuelta Andalucía, que se llama el Raid Caliber Al Andalus, que se hacen 600 kilómetros en ocho días a caballo. Ajá. O sea, que esa ya de cortita tiene poco, ¿no? Eso ya tiene poco, una media de 80 kilómetros diarios, y en total hacemos unos 500 kilómetros, eso ya no es una carrera corta, eso es una carrera larga. Dentro del mundo ecuestra hay varias disciplinas, está la doma clásica, que es lo que sería el ballet a caballo, está el salto, están los hipódromos también, que es velocidad pura y dura, y esto se llama Endurance, o Raid, como quieras llamarlo, en España se le conoce por Raid, en el resto del mundo como Endurance, que en inglés es resistencia, ¿no? Y es un maratón, lo que hace Martín Fizz, pero a caballo, que es lo que hacemos nosotros. Lógicamente, como el caballo es más resistente que el humano, las distancias son mayores, ¿no? Y ahora precisamente el caballo que os voy a presentar es un caballo que se inicia, porque la yegua con la que hemos corrido siempre, Arenal, la vais a conocer, es una yegua preciosa también, de pura raza árabe, son el tipo de caballos con el que corremos, árabes o angloárabes, pues se nos lesionó. Tuvimos un pequeño accidente y aparentemente no era mucho, pero bueno, pues ha surgido una lesión suficiente como para que la vida deportiva de la yegua se ha terminado. Un equipo es el jinete que lo forma, el binomio, el jinete y el caballo, o el jinete y la yegua. Entonces, el esfuerzo mío es en parte. Yo, a fin de cuentas, soy un poquito el GPS que le va guiando al caballo por donde vamos. Tienes que ayudarle, tienes que ir diciéndole, ¿no? No corras más, que tenemos mucha distancia. Él saldría a galope tendido y hasta que se acabe la pila. Él no sabe que va a correr 500 kilómetros. Bueno, vamos a ver, vamos a dar los buenos días a los caballos. Arenal es la yegua con la que has creído últimas... Sí, Arenal es la yegua que he estado corriendo estos últimos años en el Al-Ándalus, y está lesionada, ahora está criada, está preñada para criar. Vamos a ver si les llamamos y vienen. ¡Eh! ¡Toma! Si no, muy fácil, ¿eh? Se abre al perro y enseguida los vine a buscar. Voy a abrirle al perro. ¡Isa! ¡Venga, Arens, venga! ¡Isa! ¡Ahí vienen! Esta es una hija, la primera. Esta es una hija suya de cuatro años, esto es un potro, una potra. Este nombre es un poco original, se lo puso mi hijo Nicolás. Porque le iba siguiendo, era muy chiquitín, y le iba siguiendo Nicolás tiene cinco, ella tiene cuatro, y le decía papuma, papuma... ¿Qué quería decir con papuma? ¿Se sabe? No lo sé, no lo sé. Pero la cosa es que se quedó papuma, literal. Papuma se ha quedado, sí. Se llama papuma de Urgovi y esta es Arenal. Y en el caso de los caballos, las yeguas, en este caso, es como los humanos, ¿aquello de qué prefieres que venga? ¿Un potro o un caballo o una yegua? Bueno, eso es para gustos, como todo. Yo prefiero yeguas, de hecho, las cuatro son yeguas. Un caballo castrado que se lesiona es un caballo que ya no vale para nada. Sin embargo, Arenal, teniendo los orígenes que tiene, vamos a criar con ella y vamos a tener productos suyos. Ya sabemos que ella es buenísima deportivamente hablando, tiene una genética fantástica, y volvemos a tener futuro. Nos costará otros 12 años, nos costará, bueno, otros 7 volver a empezar, pero volvemos a tener posibilidades. Son más femeninas, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, tienen aquellos de sus dolores cuando llegan los celos, sus molestias, pero bueno, luego a la hora de competir, pues son como las mujeres, son más valientes, van más para adelante y tienen una garra que es, no sé, a mí me gusta más. Yo personalmente me gusta más. Alberto, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal estamos? Bien. Bien, pues nada, tío, mira, he traído aquí a los amigos de VTV. Vamos a ver si cogemos a Sal, si lo llevamos ya para allí, a empezar a entrenarlo. Es una finca que está preparada para el entrenamiento de caballos, bien de doma o bien de ride, sobre todo para Fernando, y pues eso, hay 33 cuadras, una pista cubierta, un caminador, una pista de dar cuerda, una pista grande de competición, y vamos a lo que nos dedicamos es a eso, a entrenar caballos. Y punta manera, sas, incansable. Sí, 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 a punta manera desde el día que lo compramos con 6 meses. Sí, 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 lo compramos juntos además, mira. Nos compramos juntos y era un potrito que me avisó Alberto, he visto una máquina, he visto una máquina. Pues hemos conocido al personal trainer, Alberto, vamos a conocer ahora al protagonista. Sí, vamos a ver a sas, mirad, aquí está, es este chulísimo caballo. Aquí lo tenemos. Aquí, mira, este sas, este sas, esto es un toro. Un caballazo, muy guapo. Ya ves que la capa es distinta, Arenal era una yegua castaña, se llaman los que son marrones con las crines negras. Esto es un tordo vinoso, los tordos son los blancos. Ves que esto que hay aquí sobra ahora mismo. Esto es lo que nos decía Alberto, que está un poco gordito. Ahora está, claro, hemos empezado a moverlo un poco, pero todavía hay que hacer mucho fondo, hay que hacerlo. Buscamos la tablita de chocolate también en los caballos. Efectivamente, la tablita de chocolate y la cabeza. La cabeza la tiene ya la tranquilidad, la vida tranquila del caballo. Que se críe un caballo en semilibertad, como están estos. Pues ya ves, te permite que entremos con las cámaras, que lo toquemos mientras él come y no dice ni pamplona. Es un tío tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo, es muy buen caballo. Hoy en principio lo primero que hacemos es ponerle zapatos nuevos. Va a venir el herrador, que hemos quedado con él. Le tenemos que cambiar los zapatos porque empezamos ya los entrenos. Entonces, zapatillas de deporte nuevas. Vamos a empezar a gastar un poquito de dinero ya. Y haremos nuestra primera fase de entreno un poco más cañero. Ya se han montado los sas. Ya está sas en el caballo y ya nos marchamos para Zumelzu. Vamos a guardar los perros. ¡Nana! ¡Ay, por cierto! Mireia, Sorionac, que es tu cumple hoy. Pues muchas gracias. Espera, te voy a hacer un regalo que no creo, que los urbanitas no lo tenéis todos los días. Te voy a hacer un regalito de unos huevos de gallina del pueblo. Pero bueno, pues muchas gracias, Fernando. Aquí, entre nuestros caballos, pues está bien. ¿Tienes gallinas? Tenemos unas gallinitas. ¡Handa! Fíjate, está caliente todavía. O sea, que más frescos. No sé si los has comido alguna vez. No, no, seguramente. Dos. Aquí hay otro. Tres. No llegamos a la docena porque solo hay siete gallinas, ¿eh? Pero... Bueno, y tampoco hace falta que llegues a mi edad, porque entonces nos quedamos aquí toda la tarde. Pues Dionisio me parece que viene ahora a la cuadra. Vale, pues le ponemos las herraduras y ya... Y nada, ya empezamos a darle hoy la primera tanda un poquitito. Hacemos un entreno cortito, un poco intenso. Sí. ¿Vale? Y... Y luego, bueno, pues lo que decimos. Ya tenemos que hacer el programa completo. Yo creo que los días buenos serían martes y jueves que hagas tu pista. Para que el lunes el caballo que descanse. Miércoles y viernes hago yo campo sin... Depende, bueno, al principio ahora paso y tal. Y el fin de semana, pues lo que aprovechemos de montar y tal. En plan, ya más paseo, más que entreno. Los días que haga bueno lo dejaré suelto durante el día y a la noche... Sí, sí, que pierda el estrés de estar ahí. Porque si le metemos mucho estrés de principio, estos caballos que arrancan ahora... Se va, igual se nos altera mucho, se nos puede venir abajo. Entonces, bueno, pues sí, las horas que pueda estar suelto, en semilibertad y tal y cual, pues... Pues mejor. Estamos llegando aquí a la cuadra. Ahí está. Esto es Zumelzu, la finca alberana, en la casa de Alberto. Mira, pues está el herrador ahí. Está el herrador, esperándonos. Qué tío más formal. Qué puntualidad, a gusto, con herradores buenos de a gusto, ¿eh? A ver este caballito cómo está. Bueno, después del fin de semana de picos de Europa, con las subidas y tal y cual... Estará cansadito. Pero nos lo pasamos bombas. Tuvimos 10 amigos. Mira, vino un colega mío, el que organiza la Al-Andalus, José Manuel Soto, el cantante. Tengo un vídeo, luego te lo enseño. Tengo un vídeo muy guapo, ¿sí? Porque sale cantando el tío, va feliz por el campo y va cantando allí... Va cantando allí... Las cancioncitas y le grabé sin que se enteran. Es un vídeo muy chulo, tío. Dionisio, herrador formal y puntual. Muy buenas, míster, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, Dionisio, que por lo que intuimos, pues es el herrero, ¿no? Herrador. Herrero es el que hace forjas de hierro para las puertas. Y herrador el que pone herraduras. Ah, vaya, pues la primera de la frente. Muy buenas, señor herrador. ¿Y cuál es su función aquí? Valga la redundancia, pero explícanos, ¿cuánto vienes? Simplemente herrar los caballos, ponerlos cómodos y ya está. ¿Y requiere un mantenimiento periódico? Eso hay que hacerlo, depende del trabajo que tenga el caballo, pues cada mes, cada mes y medio. 20 días, 2 meses, depende, todo depende. Es muy modesto, ¿eh? Porque dice que es un trabajo artesano y es muy complicado. El herrar un caballo y hacerlo bien es muy complicado. Aquí hay que quedar siempre con herradores buenos. Bueno, chicos, mientras Dionisio va calzando al caballo y preparándolo, que le costará un poquitito también, yo voy a cambiarme también, a prepararme para luego empezar con la primera sesión de entrenamiento. Muy bien, preparamos el jinete y el caballo. Ahí tenemos ya todas nuestras cositas, las monturas, lo que hemos traído. Voy a ponerme guapo. Bueno, a ver si nos acabamos de preparar. Toma, Alberto, grábame tú, anda, que no puedo hacerlo todo. Sin manos y grabando, tío. Pues nada, ya, mientras acaban de preparar la... ¿Alsas? Ya está listo, entonces. Sí, ya está, ya ha acabado Dionisio su trabajo. Vamos a ensillar el caballo. No es necesario apretarlo mucho y vamos a hacer una vueltita suave. Está recién errado, no podemos tampoco forzar. Estrenar zapatillas, no hagas 200 kilómetros. Eso es, hay que hacer al pie. Un poquito y nada, sin abusar, ya te digo, porque hoy todavía lo de los zapatos, pues afecta. Y piensa que el caballo, si necesita respirar, tiene que ensanchar el tórax. Entonces, si le aprietas mucho y le oprimes, le cuesta respirar. Y esto es un poquito para que le ayude a conducirse. Cuando los caballos son jóvenes y han andado poco, esto va a quedar en los nos de la cara y le hace más fácil el manejo del caballo. Se le abre la boca al caballo. Es todo un ritual esto de preparar al caballo. Pues sí, tiene sus... ¿Ves? Le queda cada goma en un lado. Y ya me ha enganchado. Vale, pues con esto y un bizcocho, a ver si Alberto está preparado. Y nos vamos a darle un garbeíto al caballo. Vamos a movernos un poquito. Tampoco nos va a pasar. O sea, yo creo que con una hora de entreno a un ritmo suave, hoy vamos a ser ruidos. ¿Vale? Vale. Vamos a tratar un poquitito. Venga. Vamos. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Bien. La primera toma de contacto, digamos, ¿no? Sí, hemos andado suavecitos, una horita o así, dándole un poquillo, pero tranquilos. Hoy un poco tranquilitos para el primer día. Vale, estás muy bien. Eso es, primer día de... Quedan muchos meses aún para... Nuevos y todas esas cosas, entonces un poco de relax. Y bueno, pues una horita, trotecitos, un poco de ver cómo vaya, que Alberto lo vaya viendo también un poquito funcionar. Y nada, yo creo que por hoy ya vale. De aquí a abril, que es la carrera, muchos más entrenos, os quedan, ¿no? Muchísimas horas, pues calcula eso, dos días de Alberto, dos días míos, son cuatro por semana, lo que se monte el fin de semana, el lunes le va a tocar a los lunes descansar, y hasta el 14 de abril, que empezamos ahí en el Rocío, y hacer eso, ocho días a caballo, y yo creo que irá bien. Desde VTV estaremos con los dedos cruzados para ver si os va bien, y tenéis suerte, Sas, y tú, en esa carrera. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por todo, por los huevos también, por el regalo sorpresa. Y Sorionac de nuevo. Muchas gracias, hasta el próximo día. ¡Aún! ¡Vaya abril! ¡Vaya abril! ¡Vaya abril! ¡Vaya abril!